¡Estreno! Estrenamos esta nueva sección y estoy muy feliz de saludarlos. ¿Cómo se llama? Se llama Repáralo. Y así como su nombre lo dice, vamos a estar buscando personas que nos ayuden a reparar todo tipo de cosas. Además, estas personas han aprendido sus oficios de forma empírica, están como escondiditos, no tienen redes sociales. Para ubicar a nuestro primer entrevistado, me dieron un papelito que dice Mercado Miscuac Pasillo 2, local 325. Así que comencemos, vamos a buscarlo y que nos cuente qué es lo que repara. Señora, ¿este es el pasillo 2? Este es el pasillo 2. Y el señor... El sastre, ¿por aquí? El sastre, aquí adelante. Ahí vamos, gracias, gracias. Señor Jeremías, ¿cómo le va? Le presento a toda la familia de Sal el Sol y le cuento que usted es la primera persona de muchas que estaremos entrevistando en esta nueva sección. Repáralo. A ver, ¿qué repara usted aquí en su lugarcito en el Mercado Miscuac? Reparamos pantalones de largo, de cintura, cierres entre chamarras, abrigos. Hacemos cambio de porro en sacos. Ajustamos también porque le queda a la persona a su medida. Acaba de venir una señora con una mochila a la cual se le rompió el cierre. También se puede solucionar. Eso también se cambia. Se le mete otro cierre más resistente para que le dure. ¿Cuánto tiempo lleva sustituir un cierre? 45 minutos más o menos. Más se pasa la prenda rota en el closet que uno viniendo acá a repararlo. Señor Manuel, ¿usted también es sastre y apoya al señor Jeremías? Sí, en lo que se puede lo apoyamos, en lo que quiera uno no se puede, pero lo apoyamos también. ¿Y qué le hizo aquí a estas piezas? A eso, cambiarle forro al saco, angostar los hombros. Me decía, sí que es laborioso, se lleva su tiempo. Sí, es laborioso, la verdad sí es laborioso. Yo lo cambio desde bolsas, de vivos, de mangas. Yo lo cambio completo, pero se entretiene uno y a la vez es bonito. Ojalá uno pudiera hacer eso con el cuerpo de uno. Sí, la verdad, pero no se puede, ya no, ya, eso ya es imposible. Señor Filemón, ¿qué pasó con esta pieza? ¿Qué le está haciendo? Pasa que la clienta quedaba muy a la cadera, muy abajo. ¿Pantalón de mezclilla? Pantalón de mezclilla, propiamente, pues es este. Entonces hay que aumentarle para que le quede un poquito más arriba. Es decir, que ella quiere transformar un pantalón a la cadera en un pantalón a la cintura. Exactamente. ¿Y se puede? Sí, normalmente la pretina viene así, viene con una doble tela. Entonces ahora lo que vamos a hacer es descoserla y aumentarla, entonces ya va a quedar doble. Y podrá seguir usando su pantalón por mucho más tiempo. Claro. Señor Jeremías, ¿qué le tiene que hacer a este pantalón? Este pantalón se le tiene que ajustar de cintura, porque la persona que me trajo, pues le quedaba grande. Entonces se le tiene que disminuir media pulgada. Este señor, en vez de ir a comprar otro pantalón, pues decidió ajustarlo a su medida y seguirlo usando por mucho más tiempo. Hasta luego, señor Jeremías. Ahí nos vemos bien pronto, le dejo el encarguito yo para que me reparen mis piezas. Y cómo nos vamos a despedir de esta nueva sección con la frase que nos va a acompañar a partir de este instante. No lo votes, repáralo.